Buenas tardes y estamos aquí junto a uno de los integrantes de la firma Rocco Canales y Compañía, en este caso José Rocco. José, ¿cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Bien, muy bien, disfrutando de esta hermosa tarde, ya un poco más tranquilo, con este día muy lindo, disfrutando del almuerzo que tanto se esperaba en el remate y en compañía de todos los seres queridos principalmente. Bueno, este remate, primer aniversario, con un muy buen encierre, con un día espectacular y, bueno, los precios ni hablar, también superando todas las expectativas, creo, ¿no? Sí, no he sacado ninguna cuenta ni nada, no sé exactamente la cantidad de hacienda que encerramos, creo que andamos sobre las 1.300, 1.330, porque, bueno, vino algo de 700, que casi la mitad del remate fue hacienda que se arreó, en algunos casos hasta 3, 4 leguas. Así que un esfuerzo muy grande de los productores para hacer posible esta linda fiesta, este año cumplido, un año de trabajo, y, bueno, ya te digo, los precios han sido lo que los compradores estuvieron dispuestos a pagar, que creo que son muy buenos. José, sin duda que el premio de este primer año de trabajo de Rocco Canales y compañía se vio reflejado. En el acompañamiento de la gente, los compradores que se acercaron a este remate, que decías vos, con aproximadamente 1.300 vacunos encerrados, los precios, por demás, sobresalientes, y, lógicamente, el acompañamiento, como decías también, destacabas vos, de los amigos, la familia, que esto te da impulsos para muchos años más, ¿no? Sí, déjame destacar la parte compradora. Yo tengo la suerte de unos 12 años que estoy en el negocio, y, bueno, en oportunidades así, te acompañan muchos amigos, que no es fácil traerlos mes a mes, gente que se ha hecho hoy 700 kilómetros. Sabemos hoy lo que son los costos y las ocupaciones de cada uno, así que hoy, ya te digo, no es fácil traerlos, pero hoy vino gente de La Pampa, del sur de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, sur de Santa Fe, muchos de acá de la provincia de Buenos Aires. Así que, ya te digo, en momentos así yo me emociono un poco porque vienen a acompañarme y acompañarnos a la firma en el remate, digamos, porque, bueno, estos 12 años estuve cosechando amigos que yo siempre digo que este negocio lo que se hace son amigos, así que vinieron casi todos los que querían que vengan, algunos no pudieron venir, compraron algunos, otros no pudieron comprar, hicieron ofertas, así que eso creo que es lo más importante, que nos acompañaron los amigos compradores. Y, bueno, ¿qué te voy a decir de los clientes? Que estuvieron todo el año y hoy hicieron un gran esfuerzo para cargar la hacienda, otros no pudieron, nos quedaron 400 cabezas en el campo. Y, bueno, y por último la familia, sí, estamos rodeados de todos los seres queridos que realmente nos apoyaron y nos apoyan todos los días, siempre cuidando a las nenas, porque, bueno, uno siempre anda toda la semana a veces que ni llega a almorzar, así que, bueno, ya te digo, hoy disfrutando este día, como vos decís, de todos. José, y qué lindo compartir un almuerzo con todos los amigos, con los compradores que se quedaron a acompañarlos, eso ya creo que es un impulso que les da a ustedes en este primer año para que continúen por esta senda y, lógicamente, agradecerte a vos estos minutos que has dispuesto, saludarlos nuevamente a vos y a través tuyo, a todos los integrantes de la firma y a todos los colaboradores que tienen en las oficinas y, lógicamente, nos estamos viendo en todo momento, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Esperemos que sean muchos años más. Estamos, estoy, estamos, tanto Martín como María y yo, que somos los tres que integramos la firma, con los chicos que trabajan en el escritorio, muy agradecidos a todos por habernos acompañado todo el año y espero que sean muchos más y un cariño grande para todos. Gracias.